Lamentablemente, este fin de semana se suscitó un hecho al interior de la presidencia municipal de Puerto Vallarta, aquí en el centro de la ciudad, y es que un empleado municipal murió tras sufrir un infarto al interior de la alcaldía de Puerto Vallarta, y a pesar de que el paramédico trató de salvarle la vida, ya no pudo lograrlo. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en el sótano de la presidencia municipal de Puerto Vallarta, donde un empleado municipal del área de mantenimiento falleció luego de sufrir un infarto. El sujeto, trabajador del área de mantenimiento, se desvaneció ante la mirada de sus compañeros, por lo que de inmediato alertaron a los paramédicos para tratar de salvarle la vida, pero el hombre ya no reaccionó. Lamentablemente, las autoridades indicaron que recibieron la indicación de que había una persona desvanecida al interior de la presidencia, por lo cual, ya al confirmar que habían fallecido, se reportaron los hechos ante la Fiscalía Estatal, quien acudió para iniciar las investigaciones al interior de lo que es el sótano de la presidencia municipal, donde yacía el cuerpo sin vida de este trabajador, que lamentablemente perdió ahí la vida, el de apellido Quintero, quien fue trasladado al anfiteatro del Instituto de Ciencias Forenses para practicarle la necropsia de ley y continuar con las investigaciones. Descanse en paz.